General de ESA, Mariano, contanos un poco sobre esta inspección técnica vehicular que mucha gente necesita hacerla y la tenemos muy cerca. Sí, ya es una ley nacional, sin esto yo no te estaría cubriendo lo que sería el seguro, así que más que nada prioridad por eso. ¿Qué horarios van a estar trabajando? Vamos a estar trabajando de 8 y media a 2 y media y de 4 a 8. ¿Y de cuánto? Ese va a ser el horario por orden de llegada, tarjeta verde, el único que tienen que traer, el seguro y el carnet y acá hacemos todo el resto. ¿Cuántos días van a estar? Y eso depende mucho de la demanda, pero yo creo que esta semana vamos a estar la semana completa. Bien, por lo menos hasta el viernes. Por lo menos hasta el viernes, sí, llegamos hoy y estamos arrancando, así que... ¿De dónde vienen ahora? ¿De qué localidad? Bien, ahora nosotros estuvimos en Pásco la semana pasada, estuvimos anteriormente también en Ticino y bueno, ya nos venimos para estos lados. Bien, hay muchas consultas, mucha gente viene a consultar y después viene el otro día. Uno puede consultar también el costo o el costo te lo dicen en el momento cuando finaliza la inspección. Bien, normalmente vienen, consultan, consultan el horario, el precio, qué es lo que tienen que traer. Nosotros tratamos siempre de ayudarlos con eso. Todavía no ha venido nadie, recién arrancamos. Hace poco que tenemos la electricidad, así que estamos esperando nada más. ¿Barbaro, hay algún número? Este es el número que vemos acá atrás, el número de la empresa, además también está el número de WhatsApp. Te van a dar todos los datos, cualquier cosa que necesiten saber, los precios son 750 por auto, 850 por camioneta. Bien, perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.